Buenos días y gracias por estar aquí para poder comentar lo que está sucediendo. Yo soy José Manuel Muñoz Poliz, secretario general del sindicato CGT. Hemos convocado dos días de huelga, el 31 de julio y el 31 de agosto, 23 horas cada día. Y los motivos, fundamentalmente, son porque no estamos de acuerdo para nada con el modelo ferroviario que se está ejecutando desde este Gobierno. No estamos de acuerdo en nada de la separación que hubo en su día de Renfe y Hadid. No estamos de acuerdo en nada de la segregación que ha habido de las empresas en Renfe en otras cuatro empresas, viajeros, mercancías, mantenimiento del material. Y la empresa de alquiler. No estamos nada de acuerdo con la licitación del corredor de Levante, que le van a sacar a licitar ahora para que entren empresas privadas a operar en el Levante. No estamos de acuerdo tampoco con que se siga firmando ERES, donde se jubile a gente de Renfe y de Hadid y donde no se repone con oferta de empleo público. Somos una plantilla de una edad media muy elevada, de 52 años. O sea que nos hace falta mucha juventud para que esto tenga continuidad. Y hay un claro objetivo por parte de la dirección de las empresas y por parte del Gobierno de dejarnos morir por inanición. De dejar que la gente se siga haciendo mayor, que la gente se siga jubilando, que se siga yendo, para que desaparezcan estas empresas. Y cambiar este tipo de empleo, el que venimos defendiendo y donde hemos ganado muchos de esos durante todo el proceso, durante los últimos años, quieren cambiar este empleo por empleo precario. Quieren que a partir del momento en que nosotros desaparezcamos, pues que el ferrocarril sea un transporte que se lleve adelante con empresas externas, con contratas y unas condiciones laborales que nadie tiene que ver con las que tenemos nosotros ahora. Quieren hacer lo que están haciendo en otros sectores. Trabajar por 80 a 800 euros al mes y sin ningún tipo de condición. Pero además lo que más nos preocupa es la seguridad. Porque claro, el modelo que están montando esta gente tampoco está garantizando que haya la seguridad necesaria. Nosotros nos estamos aproximando más al modelo inglés, que en su día fracasó, que a otro tipo de modelo. No tenemos nada que ver con lo que están haciendo los alemanes, la DB, o los franceses, la Sensef. Los alemanes y los franceses siguen siendo una empresa fuerte, potente, que va creciendo en transporte de viajeros y mercancías. Nosotros tenemos una empresa que en mercancías está prácticamente desaparecida. Cada vez transportamos menos. Cuando éramos Renfe transportábamos un 10% de las mercancías. Ahora transportamos un 2%. Y eso que lo han privatizado, que está la iniciativa privada también, que parecía que con la competencia se iba a mejorar. Pues no, ha ido en descenso. En viajeros nos temo muy mucho que va a ser lo mismo. Y el tema de seguridad. Ahora mismo estamos en un momento donde quieren cambiar el reglamento de circulación. El reglamento de circulación, bueno, ya habéis visto lo que ha pasado. La desgracia que sucedió hace un año, ¿no? Y sucedió porque no habían acometido las medidas necesarias. Nosotros seguimos diciendo que si se hubiesen puesto las herramientas adecuadas, no hubiese pasado. Pero es más, ahora con el nuevo reglamento va a haber menos exigencias. Va a ser un reglamento de circulación donde se regula la circulación y donde se garantiza la seguridad con menos exigencias. ¿Para qué? Para que la competencia que entra a partir de ahora privada pues lo tenga más fácil y sea más sencillo, ¿no? Para que tenga menos problemas y menos trabas. Eso significa que es vaciar de contenido y poner mucho más contenido en la parte de iniciativa, ¿no? De que hay cosas que si entienden que hay que hacerlas que las hagan y si entienden que no hay que hacerlas que no las hagan, ¿no? Eso a nosotros nos preocupa muchísimo, ¿no? Estamos en la fase de a ver si se aprueba, en la fase de alegaciones. Tenemos hasta el 25 de agosto para hacer alegaciones. El CGT las está haciendo y las presentaremos, pero tenemos muchas dudas de que hagan caso a este tipo de alegaciones, ¿no? Entonces estamos muy preocupados, ¿no? Estamos preocupados con el futuro del transporte ferroviario. Entendemos que al final a los españoles nos va a costar mucho más de lo que nos viene costando. Nos va a pasar como pasó en Inglaterra, que llegará un momento donde todo sea un desastre y nos tocará recuperarlo. Y entonces nos va a dar mucho más dinero, que ahora estamos muy preocupados por el empleo. Creemos que es necesario seguir con estas empresas adelante, seguir con estas condiciones laborales y salariales. Y estamos muy preocupados por la seguridad, ¿no? Motivo por el cual estamos movilizándonos y tenemos intención de seguir movilizándonos. De momento están convocadas estas huelgas. Tenemos unas reuniones para después de estas convocatorias para decidir cómo continuamos, pero sí que hay una decisión de continuar con las movilizaciones en el futuro. Buenos días. Yo soy Rafa Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario Inter-Sindical. Como habéis podido escuchar del compañero, las razones que nos han llevado a convocar estas movilizaciones no son exactamente las que se están publicitando. Están apareciendo por los diferentes medios de comunicación que estas huelgas se han convocado porque hay falta de plantilla en Grefe y Adiv y porque hay una convocatoria de movilidad. Esas no son las razones estrictas de la convocatoria de la huelga. Esas son consecuencias precisamente de lo que queremos denunciar y contra lo que queremos luchar con estas convocatorias de movilizaciones. Esas dos cuestiones, las de la falta de plantilla y las de la movilidad, son la consecuencia de la decisión del Ministerio de Fomento y del Gobierno del Partido Popular de desmantelar las empresas públicas, Renfe y Adiv, de privatizar el ferrocarril público y nosotros, tanto la CGT como el Sindicato Ferroviario, hemos decidido que eso no lo podemos consentir porque el ferrocarril público, las empresas Renfe y Adiv, se han construido a lo largo de muchos años de historia con los impuestos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas y no es de recibo que ahora el Gobierno del Partido Popular, de igual manera que está haciendo con todos los servicios públicos, con la sanidad, con la enseñanza, decida que le va a regalar prácticamente a las empresas privadas ese ferrocarril que es un patrimonio colectivo de toda la ciudadanía. Lo vamos a combatir, como decía antes el compañero también, no solamente con estas dos jornadas de huelga, sino que vamos a seguir movilizándonos hasta conseguir que el Gobierno del PP retire este proyecto que tiene en marcha para desmantelar las empresas públicas ferroviarias. Y no es algo que nosotros nos inventemos, los hechos objetivos están ahí. El pasado mes de junio el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobó la licitación de un título habilitante para que un operador privado entre a competir directamente con Renfe en el corredor del Levante. Pero no solamente es que se otorga un título habilitante, sino que esa licitación lo que hace es establecer el método por el cual se va a permitir la entrada a todos los operadores privados que quieran venir a operar al ferrocarril en el Estado español. Puesto que establece que a ese operador que le van a dar el título habilitante estará durante siete años, pero a partir de esos siete años cualquier operador privado podrá operar en esa línea sin necesidad de que se le otorgue ningún título habilitante. Es decir, será ya la ley de la selva y cualquiera podrá operar. Nosotros estamos convencidos que ese título habilitante para operar en el corredor del Levante no va a ser exclusivo para ese corredor, sino que en próximos Consejos de Ministros el Gobierno volverá a licitar en otras líneas de la red de ferrocarril, volverá a licitar para que otro operador privado entre cada una de las líneas y en el plazo de siete años sea la ley de la selva en todas las líneas de ferrocarril y cualquiera pueda venir a competir con Renfe sin una regulación del mercado laboral y por lo tanto atraer la precariedad al ámbito ferroviario con el fin de abaratar costes laborales y competir desde nuestro punto de vista de manera ideal con la operadora pública. Pero además es que la apuesta del Gobierno por desmantelar el ferrocarril público es justamente la apuesta contraria a la que están haciendo otros gobiernos de la Unión Europea. Digo, Francia o Alemania lo que están haciendo es potenciar sus administraciones ferroviarias públicas y en el Estado español lo que el PP ha decidido es en lugar de potenciarlas destruirlas y potenciar la iniciativa privada para que vengan a especular en el ferrocarril a lucrarse con el patrimonio colectivo de todos los ciudadanos de una manera desde nuestro punto de vista absolutamente irracional. Entonces nosotros hemos convocado estas dos jornadas de huelga no por cuestiones estrictamente laborales sino que como explicaba son cuestiones que afectan a toda la ciudadanía y por lo tanto apelamos al conjunto de ciudadanas y ciudadanos del Estado español a que nos apoyen en esta movilización que no es para conseguir reivindicaciones para los trabajadores exclusivamente sino que es para defender un ferrocarril que es de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas porque se ha construido, como decía, con los impuestos de todas y de todos. Los trenes que se han comprado, las líneas de alta velocidad que se han construido, la vida de Renfe y de Adid durante muchos años se ha costeado a base de los presupuestos generales del Estado y por lo tanto es un patrimonio que nos pertenece a todos y no se le puede regalar de esta manera tan miserable como el Gobierno del Partido Popular pretende hacer con el ferrocarril. Haremos estas dos jornadas de huelga y en septiembre volveremos a analizar la situación si el Gobierno ha tomado alguna decisión para reconducir esta situación y si no volveremos a convocar nuevas movilizaciones en los próximos meses. Queremos denunciar también los abusivos servicios mínimos que han impuesto que si bien han establecido un 77% de circulaciones de servicios mínimos en trenes de ave y larga distancia, un 65% en media distancia y entre un 75% en hora punta en cercanías y un 50% en hora valle cuando esos servicios mínimos los trasladas a la plantilla estamos hablando de que los servicios mínimos se elevan hasta el 82%. El caso claro es el de Renfe. Con una plantilla de 14.862 trabajadores solamente hay 2.400 compañeros y compañeras que tienen la posibilidad de secundar la huelga de 14.862 como decía. Es decir, el 18% de la plantilla va a poder secundar estas movilizaciones que hemos convocado por culpa de la imposición de unos servicios mínimos que reiteradamente la Audiencia Nacional en todas las huelgas que lo denunciamos nos da la razón de que esos servicios mínimos son abusivos y sin embargo, erre que erre una vez tras otra el Ministerio del Fomento nos sigue imponiendo esos servicios mínimos que vulneran flagrantemente el derecho de huelga que establece la Constitución española. Queríamos denunciar también a esta cuestión. Y bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues la contestamos. ¿Cómo se está desarrollando hasta ahora lo que llegamos de huelga? ¿Se ha venido al iniciatista que tenemos un balance o más o menos, pues el seguimiento, a lo de datos concretos? Si vamos, el incidente es nuestro, el incidente se está respetando es que purosamente los servicios mínimos y el seguimiento, después de lo que ha explicado el compañero, el seguimiento es alto teniendo en cuenta la capacidad que tenemos de secundar porque, como bien ha dicho, si de 14.000 trabajadores ponen 2.000 a la huelga, pues vamos, el seguimiento seguramente es altísimo ya, pero la capacidad que tenemos de secundar a la huelga es muy mermada porque nos lo entieren, nos obligan a ir a trabajar. ¿Conocer las razones por las que un UGT se ha descolgado de estas organizaciones? Bueno, pues las razones, yo creo que están grandes desde el momento que hace unos seis meses, cuando se salió el desviento de la segregación de la F de cuatro sociedades, ellos firmaron un acuerdo de cómo se debería hacer y que están de acuerdo con el Gobierno en cómo llevó a efecto, pues me imagino que, claro, ya son motivos suficientes para no estar en la huelga, ¿no? Ten en cuenta que nosotros, realmente lo que estamos pidiendo es que se unifique otra vez. Bueno, Filiadiz, no es una empresa, una reivindicación en la que, curiosamente, coincidimos con la ministra. La ministra también dice que quiere que se unifique otra vez, lo que pasa es que lo están llevando a Bruselas para ver si Bruselas les concede ese permiso para unificar, algo que también está defendiendo Alemania y está defendiendo Francia, o sea que no muy desencaminados. Entonces nosotros no entendemos si ese es el camino que se está siguiendo mayoritariamente, que así aquí sigamos profundizando en continuas divisiones, ¿no? Pero vamos, que yo te imagino que como estaba de acuerdo y firmó un acuerdo con la empresa del ministerio de llevar ante esa división, pues por ese motivo no unirá. La intención de unificar la reunión que dice la ministra, ¿eso lo ha confirmado a vosotros directamente? Sí, tuvimos una reunión la semana pasada, no, la semana pasada, no, esta semana, el lunes, el lunes, cuando estuvimos en la reunión con ella, ella nos ha confirmado que defiende esa posición, no la ha hecho más veces, en ocasiones, nos ha confirmado que defiende esa posición, y es más, nos dijo en la reunión del lunes que había ido a Bruselas a defender esa posición y que tenía una reunión en breve con uno de los comisarios ahí para hablar de este tema, para ver si es posible que se pueda hacer un holding integrando también a DIF, o sea, al estilo que tiene Alemania, un holding de empresas, pero que todo se unificó, ¿no? Porque nosotros sí que, es verdad que llevamos bastante tiempo, desde lo que antes de suceder, el de la acción del accidente del año pasado, que defendíamos que con la división se le mueva la seguridad, porque hay que ponerse de acuerdo con varias empresas y no es tan fácil como cuando es una sola que entonces sabe llevar adelante mejor las medidas de seguridad, Cuando hay que ponerse de acuerdo distintos actores, no es más complejo, y entonces sí que, sí que es verdad que esa es la posición que dice que defiende, pero bueno, ya debemos saber si al final se irá adelante, porque es la que nosotros también defendemos. ¿Más preguntas? ¿Y en septiembre habláis a ver más movilizaciones? En septiembre, nosotros vamos a llevar adelante estas dos movilizaciones y luego nos vamos a reunir para ver cómo continuamos si no hay ninguna variación, no sé si en 30 agosto no creo que hay muchos contactos, entonces, a la vez de esperaremos a la vuelta de septiembre a ver qué ministerio, qué paso sigue dando, y si no hay ninguna variación con respecto a lo que nosotros defendemos como modelo de ferrocarril, como modelo de empresa y oferta de empleo, porque van las dos cosas ligadas, nosotros creemos que la empresa se tiene que unificar y creemos que tiene que entrar gente en la empresa, que no se puede seguir estrenalizando con contratas y deteriorando el empleo, ¿no? Entonces, si hay alguna variación de aquí a septiembre, pues lo veremos, y si no hay ninguna variación, pensamos seguir adelante con movilizaciones, en septiembre nos juntaremos y seguimos movilizando todo otoño, si es necesario, el año pasado. Hicimos movilizaciones en otoño, estuvimos dos o tres meses, estuvimos en octubre, noviembre y diciembre, movilizándonos ya por este tema, y este año, si tenemos que estar otra vez, octubre, noviembre y diciembre, pues lo haremos, no vamos a dejar en el empeño de seguir defendiendo lo que creemos que es lo más razonable, ¿no? Para todos, lo mejor para, yo creo que para todos los ciudadanos. ¿Pero veis que en septiembre también sea coincidida con vueltas vacaciones o será más allá? No tiene por qué, nosotros, cuando convocamos es cuando es el momento de convocar, si quieren licitar ahora lo relevante, pues convocamos ahora, si no lo llegan a hacer, pues no lo hubiésemos convocado. El año pasado convocamos en octubre porque es cuando hicieron la segregación en las cuatro empresas, si no llegan a hacer la segregación, nosotros tampoco, el empeño que hay de que vamos buscando las fechas que más dañes hacen, es un empeño vadío, porque hemos hecho muchas más vueltas en otro tipo de días que los días más más notables. Un día notable seguramente hubiese sido también el 14 de agosto o a la vuelta de vacaciones y no vamos a hacer nada. O sea, que se hace hablar, ¿por qué? Porque es el momento en que ellos están poniendo sobre la mesa cosas que nosotros creemos que son graves, muy graves, y que si no hacemos la compra de la huelga tampoco se entre la ciudadanía en general, porque al final son cosas que las que no están muy pendientes y es cambiar totalmente el modelo ferroviario y no estamos en cuenta. Le voy a preguntarle si con este 77% de servicios mínimos que establece el Ministerio no se exigna algún tipo de incidencia, casi la huelga en los viajeros, ¿de qué manera les afecta y si habéis calculado por qué manera de afectar los que pueden verse perjudicados? No, no lo hemos calculado porque en ningún momento nuestro objetivo es el perjudicar a los viajeros. Nosotros, con la convocatoria de las movilizaciones a quien queremos no tanto perjudicar, pero sí instar a que reaccionen es al Gobierno, al Ministerio de Fomento y a las direcciones de las empresas. Entonces, evidentemente, esos servicios mínimos que nos han impuesto nos coartan el derecho a la huelga que tenemos reconocido. Entonces, claro, efectivamente, la incidencia es baja, es baja la incidencia, pero sí que el derecho a la huelga de la ferroviaria y los ferroviarios se ve muy afectado por eso que decía, de 14.862 personas, solamente 2.400 van a poder decidir si secundan o no secundan las movilizaciones. Se han entregado para cada uno de los días 3.300 cartas de servicios mínimos. Si le sumamos el personal que está con sus descansos semanales, el personal que está de vacaciones y excluimos al personal de dirección y de estructura de dirección, que por razones obvias no pueden secundar las huelgas, nos quedan eso, 2.400 personas que van a poder hacer la huelga. Entonces, ese 77% al traducirlo a plantilla se convierte en un 82% y solo el 18% de los ferroviarios y de las ferroviarias de Renfi y de Adif van a poder decidir si secundan o no las movilizaciones y eso, si no es una vulneración flagrante del derecho a la huelga, pues que me lo expliquen. ¿Es pronto porque esas 2.400 personas están repartidas entre los tres turnos, el de la noche, el de la mañana y el de la tarde, pero por los datos que nos van trasladando desde las diferentes provincias, el seguimiento se está situando en torno al 75-80% dependiendo de la zona y dependiendo también del centro de trabajo. El seguimiento es más alto, por ejemplo, en los talleres que, por ejemplo, en circulación donde la mayoría de la gente le dan cartas de servicios mínimos porque es difícil hacerlo de otra manera. Si es cierto que habéis contrastado los números en cuanto a la empresa y a los trabajadores que van en su vestimiento, ¿por qué el Gobierno entonces insiste en estas prácticas? ¿Cuál creéis que es su objetivo real? Pues el objetivo real es el impedir que la movilización sea un éxito. El motivo del Gobierno es como está haciendo en el resto de ámbitos de la sociedad. Es el de reprimir la contestación social, es el de reprimir las movilizaciones y es el de impedir que ese descontento que hay en las calles y que también está en el ámbito ferroviario pues sea voz populi, ¿no? Eso es lo que quieren hacer, tapar, intentar tapar las movilizaciones y hacer ver que no pasa nada. Y si para ello tienen que vulnerar un derecho fundamental como es el derecho a la huelga, pues no les duele emprendar de hacerlo como están haciendo en el caso de estas dos huelgas de Renfe y de Adif. Nosotros no firmamos ni CGT ni el sindicato ferroviario, firmamos esos despidos colectivos que no eran EREs, eran despidos colectivos, primero porque no los entendíamos lógicos y segundo porque no contemplaban una tasa de reposición suficiente porque al final esos despidos colectivos lo que tienen que servir es para rejuvenecer la plantilla. Si se van 500 que entren 500 y eso no estaba así. Se han ido 500 en el caso de Renfe, 250 en el caso de Adif y no ha ingresado nadie. Es peor, en el caso de Renfe lo único que han ofertado o que ya está publicado es una oferta de ingreso con contratos temporales para conducir trenes. Los contratos temporales tienen una razón de ser cuando se hacen para atender una actividad puntual, pero para conducir trenes no es de recibo. Los trenes se conducen todos los días del año. No es de recibo que hagan contratos temporales para 35 personas nada más cuando se han jubilado 500 para conducir trenes. Eso es una auténtica barbaridad. Y la explicación es porque todo está enfocado hacia el desmantelamiento, porque están esperando la llegada de los operadores privados y por lo tanto no quieren comprometerse con plantillas estables y lo único que hacen es esos poquitos y con contratos temporales para poder decidir cuándo los despiden. Porque son contratos de obra y servicio y por lo tanto llegará un momento en que el Ministerio de Fomento o la dirección de la empresa dirán que la obra se ha terminado, que el servicio se ha terminado y que los despiden cuando los trenes van a tener que seguir circulando y van a tener que seguir siendo conducidos por los maquinistas. Pero además es que lo que está sucediendo es que ahora mismo estamos llegando a un límite tan crítico de la plantilla que hay trenes ya que no salen. O sea, que en Málaga, por ejemplo, en Málaga han tenido que suprimir sin hacer huelga durante estas últimas semanas han tenido que suprimir trenes en cercanías porque no tienen maquinistas. en Madrid y en Barcelona están quitando los descansos a los maquinistas para que saquen las circulaciones. Pues estamos llegando a un nivel tan mínimo de plantilla que estamos teniendo problemas para sacar el trabajo adelante. Y eso es una muestra de que es necesario que ingrese gente. Que se tiene que ir gente jubilada, gente mayor, bueno, pues entre gente joven. Renfe tiene una escuela de formación de maquinistas donde ha formado, tiene formosa más de 500 maquinistas. Están esperando en la calle a ver cuándo pueden entrar. Les han cobrado, Renfe les ha cobrado por hacer el curso este de maquinistas, pues no sé si son 23.000 euros o 24.000 euros. Y ahora tienen en la calle parados. Y mientras tanto, aquí se están parando los trenes, que eso nos está diciendo, sin hacer huelga porque no hay maquinistas para llevarles. Y está Málaga, está Madrid y Barcelona. Barcelona con problemas muy graves ya porque el nivel de plantilla es bastante más bajo, entonces los problemas están ahí, o sea, que es que no los inventamos. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando, que no podemos seguir por este camino. No sé si están esperando a que se haga cargo otra empresa de esos trenes y entren otros maquinistas por la mitad de sueldo, con otras condiciones. No sé si están buscando eso, pero si están buscando eso nosotros estamos en contra totalmente. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias a todos y todos. gracias. Gracias.